Tomamos una decisión, tuvimos nuestra primera, bueno, hemos tenido varias sesiones de trabajo y lo primero fue precisamente que era importante que no lo nombramos el Comité de Menores Infractores puesto que de cierta manera estigmatiza o pudiera discriminar que un joven ya es infractor o va a ser infractor por siempre. Entonces el Comité lo estamos abordando, no nada más le cambiamos el nombre, sino lo estamos abordando desde la perspectiva de la protección y el desarrollo de los menores. Entonces ese es como queda el nombre, pero además de eso el fondo que está detrás creo que es importante que es que lo queremos abordar desde cómo desarrollar y cómo proteger a aquellos que están cayendo o cometiendo algún tipo de falta o delincuencia o violencia. Creo que es importante actualizarnos en que, por ponerles un ejemplo, la problemática es tan diversa que si uno dijera, oye, ya sé, vamos a empezar por la violencia sexual, todo lo que involucra violencia sexual en menores de 18 años, victimarios, víctimas. Entonces es un problema bastante grande. Luego está también otra problemática que son aquellos menores que están en un proceso de internamiento. ¿Qué significa esto? Pasaron un proceso judicial y la medida cautelar es que ya sea o tienen que ir a firmar o tienen que realizar ciertas terapias, pero están conviviendo con la sociedad y tienen alguna medida que no amerita que estén internados o dentro del CERSA, del Centro de Redactación Social para Adolescentes Infractores, que también sería una problemática tremenda poder atender. Otro ejemplo de otra problemática directa son aquellos que llegan a Barandilla, que es un número mucho más grande. Por poner un ejemplo, una droga muy común en estos momentos es el agua celeste, y eso es una falta administrativa. Entonces los que son consumidores de agua celeste, que los agarraron con agua celeste, pues terminan en una falta administrativa y ahí, ¿qué sigue el proceso con estos menores? Entonces el problema de los que cometen faltas administrativas también se aborda de una manera, se tendría que abordar de una manera diferente y es un tema gigante. Entonces, de igual manera, el tema de las personas que son adictos, pues también implica ciertos robos comúnmente asociados a robo de casa habitación, robo parcial de vehículo, porque buscan, pues como, ahora sí que, como se diría comúnmente, cómo curarse esa ansiedad de la droga y para poderla conseguir, pues tienen que robar. Entonces otra problemática muy interesante, esto nos dimos cuenta precisamente al estar analizando en este grupo de trabajo, y nos dimos cuenta de la necesidad forzosa de realizar un think tank donde podamos integrar a diversos actores que ya han realizado investigación o realizan investigación en torno a este tema. Uno, para que sean los que vayan guiando por dónde podemos ir, por dónde hay buenas prácticas, por dónde podemos abordar algunos de estos temas, pero lo más importante es que nos dimos cuenta que tenemos que determinar a cuál tema le vamos a entrar primero, es irreal decir que le vamos a entrar a los cuatro temas y los cuatro temas lo vamos a resolver. Entonces, lo que decidimos es que vamos a solicitar ayuda de un especialista en prevención de la violencia, tenemos algunos nombres de algunas personas, no tenemos confirmado quién va a ser, pero lo que necesitamos es detectar a través del marco lógico y un árbol de problemas, como se llama regularmente, qué es lo que nos está generando que estos jóvenes lleguen a faltas administrativas, qué es lo que estos jóvenes nos están llegando a que terminen en un proceso de internamiento, qué es lo que está generando que estos jóvenes cometan violencia sexual, de tal manera que al analizar todas las problemáticas podamos decidir cuál uno o dos serían los primordiales, o sobre todo cuáles son las áreas que pudieran incidir en reducir las problemáticas, por ejemplo, el uso del tiempo es uno de los temas que sabemos que Peggy inmediatamente el padre Juan Carlos lo mencionaba ahorita, entonces, cómo están utilizando su tiempo y qué opciones tienen para utilizar su tiempo de manera diferente, seguramente ese factor lo vamos a encontrar en varios de estos temas, entonces vamos a decidir qué uno o dos temas son importantes, y además de eso, cuáles son las áreas transversales, donde si atacamos una pudiéramos contribuir un poco a resolver el siguiente problema, en resumen, desde el Comité de Menores Infractores, uno está la organización del Tintang, dos, estamos abordando este tema no desde una manera estigmatizando, sino desde la protección y desarrollo de menores, y tres, vamos a determinar cuáles son los temas de mayor interés o que podamos incidir un poco más para entonces empezar la acción. Gracias.